Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de sistemas de tuberías en plantas industriales. Los aspectos fundamentales a la hora de diseñar los soportes de una instalación industrial son los siguientes. En primer lugar hay que conocer las funciones de los soportes. Dominar los distintos tipos de soportes y el abanico de posibilidades. Establecer una simbología clara entre el departamento de flexibilidad y el departamento de soportes. Y por último, localizar los soportes adecuadamente en función del tipo de instalación. La selección y el diseño de soportes para sistemas de tuberías es una parte fundamental en el estudio de cualquier instalación de procesos industriales. Los objetivos fundamentales en la selección y el diseño de soportes de un sistema de tuberías son los siguientes. Soportar el peso en operación, pruebas, absorber las hidrataciones térmicas, absorber las cargas de viento y sismo, absorber las vibraciones, golpes de ariete, Soportar en periodos transitorios, soportar el sistema durante el mantenimiento, o en la parada del sistema, durante el montaje del mismo y la construcción, y permitir el correcto drenaje. La selección del tipo de soporte apropiado por una aplicación es gobernada por la configuración de la tubería y las condiciones de operación. Por lo general, los soportes se clasifican según su anexión a la tubería y según su método de construcción. Según su anexión a la tubería, se clasifican en primarios, aquellos soportes soldados a la tubería, y secundarios, aquellos soportes unidos a la estructura o cimentación. Mientras que, de acuerdo a su método de construcción, los soportes se clasifican en estándar, disponibles comercialmente, especiales, diseñados a medida para una aplicación en concreto, y estructurales, grandes soportes como por ejemplo los pipe racks. Los soportes de tubería se categorizan de acuerdo a la función y restricción que ejercen sobre un elemento de tubería. Por lo general, los soportes se dividen en soportes rígidos y soportes flexibles. Dentro de los soportes rígidos encontramos el apoyo simple, la barra colgante o los vínculos longitudinales. Mientras que dentro de los soportes flexibles podemos encontrar los de carga variable, los de carga constante y los amortiguadores. Los soportes tipo apoyo simple son los más usados para soportar tuberías. Se usan para soportar el peso muerto de la tubería y se apoyan en la parte baja de la misma. A su vez, las barras colgantes cumplen la misma función que los apoyos simples, en este caso colgados de una estructura superior. Los soportes tipo vínculo longitudinal o stop restringen el desplazamiento en la dirección del eje. Dentro de los soportes flexibles, los de carga variable son los más usados. La carga del muelle varía junto con la expansión de la línea dentro de un rango admisible. Por su parte, en los soportes flexibles de carga constante, la carga del muelle permanece constante independientemente de las cargas de la tubería. Los amortiguadores o snappers absorben vibraciones, oscilaciones y choques. El proceso de selección de soportes es un proceso iterativo, en el cual el diseñador estudia las restricciones del sistema y propone una configuración de soportes. Esta configuración será nuevamente evaluada por el analista de flexibilidad, quien genera una isométrica de flexibilidad ratificando o rectificando el diseño de los soportes propuestos. Por ello, resulta imprescindible contar con una simbología clara y sencilla que sea la base de comunicación entre el diseñador de soportes y el analista de flexibilidad. Como se observa en la figura, los diferentes tipos de soportes pueden combinarse dando lugar a soportes que cumplen distintas funciones simultáneamente. Una vez que se ha realizado el análisis de flexibilidad, se realiza un marcado sobre la isométrica de tuberías indicando las restricciones que deben aplicarse al sistema. Como por ejemplo, tipo y ubicación de los soportes a emplear, tipo de restricción, holguras, permitidas en el caso de guías o anclajes, cargas a las que deben ser diseñados los soportes, etc. El diseñador de soportes debe traducir esta información y transformarla en soportes reales en base a la tipología de soportes del proyecto. La distancia entre soportes para líneas horizontales está principalmente limitada por los esfuerzos longitudinales que deben mantenerse dentro de los límites, o en algunos casos, por la máxima deflexión. La razón más importante por la cual se limita la deflexión es para conseguir que el sistema tenga una rigidez suficiente para evitar fenómenos vibratorios. La distancia entre soportes fundamentalmente depende del tamaño de la tubería, la configuración del sistema, de la localización de las válvulas y accesorios y de la estructura disponible para el soporte de las tuberías. En campo abierto, solo depende de la resistencia de la tubería. La distancia entre pórticos de un rack de tuberías se determina con base a la tubería más débil. Algunas veces, sin embargo, la solución más práctica es simplemente incrementar el diámetro del tubo hasta el punto en el que sea autoportante a lo largo de la luz requerida. El espacio máximo sugerido entre soportes se puede establecer principalmente por dos métodos. A través del cálculo de la rigidez de la tubería, según su esfuerzo y deflexión admisible. Y a través de tablas en códigos y especificaciones según se muestra en la pantalla. La ubicación apropiada de soportes involucra consideraciones de la propia tubería, de la estructura a la cual se transmite la carga y de las limitaciones de espacio. Los puntos preferidos para la ubicación de soportes son Preferentemente sobre la tubería Sobre tramos rectos en lugar de codos Sobre tramos no removibles Y tan cerca como sea posible de las cargas concentradas ¡Gracias por nämis! ¡Gracias por nunca licenciató! ¡Gracias por ак regarded con internet y neuroscience! ¡Gracias por jack도t! ¡Gracias por jack阪 aus k ¡Gracias por neverits! ¡Gracias porвac en paz! ¡Gracias por siempre! Gracias.